Música Alegría, vitalidad, energía, fe, esperanza Yo creo que esos son los adjetivos que nosotros tenemos o lo que vamos sintiendo Cuando vamos a empezar un nuevo negocio Un nuevo emprendimiento, un nuevo amor, una mudanza Algo que comience a crear un nuevo camino Claro, los astrólogos les podrán decir, tiene que ser en luna nueva Bueno, desde mi campo yo les quiero comentar Que eso fue mi vivencia cuando yo abrí la primera tienda La Aromatienda Y claro, zapatero tus zapatos Yo tenía que encontrar algunos aceites esenciales Que definitivamente marquen ese match, esa unión Que yo iba a empezar un nuevo camino, un nuevo emprendimiento Entonces encontré dos aceites esenciales Que en ese momento, para decir verdad, eran los que tenía Ahora no, ahora ya tengo más de 100 aceites esenciales Pero en ese momento era limitado Creo que empezó con 10 Y entre esos 10 tenía que escoger los más adecuados Y fueron naranja y canela Hoy día sigo pensando igual Que son los mejores para empezar Fíjense, la naranja es uno de esos aromas Que es un aceite esencial Acuérdense que los aceites esenciales vienen de las plantas Son naturales Y que tienen toda una trascendencia No solamente a nivel de principios activos, físicos, cosméticos Sino también esotéricos Y sobre todo, que ya muchos de ellos Como la naranja y la canela También ya son tradicionales en algunos temas por usar Entonces la naranja por su color es el sol Es el padre Es el yang Es lo racional Es la energía La vitalidad La alegría Eso representa el sol Por eso que es de día A mediodía Cuando está resplandeciendo todo el día Entonces es la luz Eso vendría a ser la naranja Y la canela Y la canela por el otro lado Es el aroma de los nuevos proyectos De empezar una nueva vida Por eso que las personas que muchas veces están con depresión Que no saben por dónde ir Por dónde comenzar su vida No saben Oye, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo ganas de vivir Muchas veces dentro de los aromas se le coloca la canela Y esto no solamente lo digo yo Es algo tradicional Los reyes, aristócratas, actores Siempre tienen canela con ellos Así que eso es un poco lo que podríamos comenzar a investigar Ahora, no me crean Ustedes cuando van a utilizar este tema de esotéricos Tienen que comenzar a buscar cuál es la paralea de cada uno de las esencias ¿Por qué yo les digo tal cosa? Ahora, si ustedes quisieran También podría ser Ahorita se me ocurre Colocar un poquito de aceite esencial de laurel Porque el laurel es el éxito Acuérdense cuando llegaba el César El César llegaba Y le ponían su corona de laurel Yo creo que todos deberíamos tener nuestra propia corona de laurel Una vez hice un tutorial Cuando hice mi corona de laurel Pueden ustedes buscarlo Y realmente es increíble Como el laurel te levanta Y te pone como en un estatus mejor Y te hace sentir mejor Porque aquí también No es solamente Que yo agarre Y que use los aceites esenciales Sino que también me la crea ¡Créate! ¡Créetelo! ¡Eres perfecto! ¡Eres hijo de Dios! Así que todo lo que tú quieras Puedes emprenderlo Mucho tiene que ver el pensamiento Lo que tú visualizas en el futuro Por supuesto Todo suma Así que todo lo que tú pienses Y luego vayas conectándote con los aceites esenciales Por supuesto que vas a hacer un match increíble Además, algo que les quería comentar Es que cuando yo uso aceites esenciales No es que solamente mi aura Yo me voy a sentir mejor Yo me voy a sentir alegre Yo me voy a sentir más empoderada Yo me voy a sentir más segura No Me voy a sentir más sol No Más César No No solamente eres tú Es el campo áurico Que vas creando Por donde tú caminas Vas echando lisura Como diría Chauca Granda Entonces todas las personas Que están alrededor tuyo Cuando vuelan estos aromas También le vas a crear esa alegría Le vas a contagiar la vitalidad Le vas a contagiar De que tú eres la persona ideal Para que en todo caso Si quieres cerrar un negocio Que quieras venderle algo Pues sí Voy a cerrarlo contigo Porque de hecho Si tú me caes bien Pues hay más seguridad De que puedas cerrar una venta Sí o no Entonces Hoy día Yo les recomendaría Si quieren comenzar A hacer sus O comprar Adquirir sus Primeros perfumes esotéricos De abre camino Sería Naranja Canela Un poquito de laurel Y si quieres Y si quieres algo También de sentirte Más sensual Porque todo Se vende sensualmente Pues podría ser Un poquito de jazmín ¿Cierto? Solamente como para Poderle dar Y si eres caballero Podría ser El ylang ylang ¿Sí? Ok Nos estamos viendo Ya saben Si desean perfumes Esotéricos Aromaterapia La aromatienda Esencias y aromas Aquí nosotros Les criamos Todos los perfumes A nivel personalizado Los estamos esperando Soy Chao